Vamos a ver, canta Inés Cardei de Los Beatles, Música Maestero, vamos! Música Me gustó, me gustó mucho, te vimos realmente tranquila, me gustó que Jorjito no haya cantado encima tuyo, que haya siempre estado, que sea tu voz la más escuchada, me gustó, la verdad que me sorprendió. Muy bien, vamos todavía, aguantetito. Señores, ahí está el voto secreto, el día de Hernán Piquique, lo vamos a conocer en un ratito nada más.